¡Hola a todos! ¿Qué tal? Mi nombre es Alec Cruz Pizarro y en este episodio, dando en bus turismo hice un viaje con AlexTour recorriendo Caldera, Bahía Inglesa y Huasco en el norte de Chile es un paseo de fin de semana son dos días y una noche hicimos Ovalle, Caldera, Bahía Inglesa, Huasco, Ovalle ¡Bienvenidos! Día 23 de Agosto 2024, viernes estoy en el terminal de buses de Ovalle viajé en este bus, Plus Chile, desde Santiago porque sí, tomé este tour en Ovalle pero yo no soy de Ovalle hice un viaje de unas 5 horas en bus para llegar a este terminal de buses en lo personal, como viajo tanto hacer 5 horas en bus no me ha problema y aparte que me gusta mucho viajar entonces yo disfruto y disfruto también de los buses que puedo ver en el terminal llegué como a las 21.30 y el bus de nosotros pasaba a las 23.59 por no decir que llegaba cerca de la medianoche a las 23.45, mientras salía ese Modas Acero 5 de Plus Chile llegó el hermoso bus amarillo con líneas moradas de Alex Tour este bus de dos pisos de esta empresa de transporte y turismo segunda vez que viajo en un paseo con ellos la primera vez fue un viaje a Cusco y Machu Picchu pero no lo he editado todavía son muchos videos, muchas horas de grabación este es un bus Marco Polo G7 con chasis Mercedes-Benz el bus va con capacidad completa iremos con todos los asientos ocupados hacia Caldera mi asiento es el número 3 asiento individual con ventana panorámica porque sí, este es un bus Salón Cama este es el detalle de mi asiento una butaca ancha que para este viaje incluye una almohada y cinturón de seguridad después pasaron ofreciendo frazadas porque viajaríamos toda la noche rumbo a Caldera arriba de mi cabeza tengo salida de aire acondicionado luz de lectura y también tengo puertos USB para cargar el celular o algún dispositivo este es el botón de la reclinación estos asientos Marco Polo abajo está el posavasos y la calefacción del bus super cómodo y este soy yo mucho gusto si no me han visto nunca tendremos un paseo bien bonito en este bus mucho más con la vista de la ventana panorámica o sea, qué mejor, qué mejor como spoiler pero así queda más ordenado en el video esta es la vista de asientos Salón Cama con luz natural de día es una butaca súper cómoda vale la pena se viaja súper bien así y con esto cierro este breve salto en el tiempo volviendo a Ovalle salimos del terminal de Ovalle y vamos a viajar toda la noche rumbo a la zona de Caldera en el desierto de Atacama esta empresa de transportes y turismo hace viajes así salen en la noche del viernes o la madrugada del sábado y pasan todo el fin de semana de paseo en otro lugar llegando el domingo en la tarde o noche a Ovalle de nuevo es así todos los fines de semana hay alguna salida, algún paseo la puerta de la tripulación tiene a la Virgen María al medio está la puerta del baño del bus y vemos la puerta de los asientos del primer piso esto es el primer piso del bus esto es el baño antes de dormir ven el espejo hay lavamanos esta llave tiene agua y la otra llave tiene jabón aquí tenemos dispensador de toallas de papel aquí hay más papel higiénico aunque vale recordar que los baños de estos buses son solo para orinar veíamos el pasamanos, inodoro químico esto es basurero, botón de descarga y el seguro de la puerta la luna resplandecía sobre nuestras cabezas y con la vista de amanecer en el desierto de Atacama comenzamos ese día sábado 24 de agosto 2024 el legendario desierto de Atacama que es el lugar más árido del planeta un lugar bastante bonito pero también extremo en el norte de Chile y estábamos aquí en la nada por dos razones concretas la primera, estamos esperando a que llegue el sol para ver las flores esos tonos morados o rosados que se ven son flores el fenómeno del desierto florido y la otra razón es para tomar desayuno la tripulación de Alex, Michael y Verónica nos dieron este desayuno un pan amasado con queso y jamón todo casero y muy rico y para beber podíamos beber té o café yo preferí beber té estamos en la ruta C382 en medio de la nada porque de verdad no hay nada cerca ningún pueblo de referencia y para quienes no son de Chile porque hay gente que me ve de otras latitudes de otros países muchas gracias por la sintonía les cuento que el desierto florido es un fenómeno que se da cuando llueve en el desierto de Atacama y se cumple en varias circunstancias que no haya heladas que llueva una cierta cantidad que hay una cierta cantidad de humedad de temperaturas son varias cosas muchos factores y como casi nunca llueve en el desierto pues ver flores en el desierto es algo sumamente raro y cuando se da dura unos pocos meses incluso a veces son semanas es muy cortito muy efímero el solo hecho de que en este año haya flores y que las flores se emerjan es ya un milagro la postal clásica son praderas llenas de flores rosadas o moradas la princesa que se roba esas miradas es esta flor pata de guanaco existante grandiflora una planta suculenta y obvio como buen fan de transporte y bellos buses yo aproveché de tomarle fotos al bus con una pequeña salvedad como ya conocía a Don Alex y a Michael los conductores viajamos juntos a Cusco, a Perú 12 días de viaje viéndonos todos los días es bonito tener la complicidad de poder hacer las fotos y ellos ya saben que voy a tomarle fotos al bus por todos lados aparte del desayuno me compartieron una churrasca no confundir con el churrasco esto es un pan de campo muy rico el tour estaba lleno de familias parejas y también muchas personas adultas mayores jubilados todos buena onda ahí nos están tomando una foto grupal seguimos el viaje a Caldera si es primera vez que ves uno de mis videos te felicito por el buen gusto no, no yo acá en el canal comparto viajes en transporte público en buses, en trenes, aviones, barcos y también paseos o experiencias turísticas este es un viaje privado digamos te comparto mis viajes acá en YouTube y espero que tengas una experiencia muy grata que viajes a través de la pantalla que te sirva para recorrer y conocer ahí vemos un bus que hace el viaje Caldera a Copiapó es como la gran conexión de transporte público que tiene este lugar en la mañana llegamos a Caldera en la costa del desierto de Atacama y de la región de Atacama Caldera es una ciudad históricamente importante es un puerto súper importante cuando había mucho mineral de plata en Chañarcillo hace siglos atrás ahora es una ciudad súper tranquila y es goza de ver la vista que tenemos con el mar para saber que es un lugar donde vale la pena venir por el fin de semana para relajarse y divertirse el bus de Alex Tour llegó hasta el Mirador de Caldera realmente conocido como Mirador Cousteau por Jacques Cousteau todo un apasionado por el mar corre una brisa fresca de mar e imagínate el día anterior estaba en Santiago y ahora estaba aquí mirando el mar la ciudad de Caldera con un sol de invierno tibio, muy agradable hoy me siento como lagartija recibiendo el solcito rico lo bueno es que el tour no solo incluye el viaje en el bus incluía la navegación por caldera y el alojamiento que lo veremos al final de este día porque nos quedamos una noche la navegación es de la nave Trimaran EcoTour se llama Trimaran porque tiene tres partes que tocan el agua al medio está el casco y en los extremos son flotadores nos tocó un día hermoso con sol desde el inicio de la mañana cosa no tan usual porque suele haber niebla o nubes de la Camanchaca una niebla típica de este desierto la navegación es bien bonita se navega hasta el faro de caldera y además de ver las embarcaciones más pequeñas también se ven algunos muelles del puerto hay uno que me llamó mucho la atención que era de la minera candelaria que produce concentrados de cobre y los mueve desde acá hay que pensar que la gran industria del desierto de Atacama y en concreto de esta región es la minería y es lo que mueve económicamente a toda esta región ahí se ve el faro de caldera pero también al mirar el faro que está en la punta de la península caldera está en una bahía de aguas quietas y nosotros ya estamos entrando en mar abierto así que la embarcación se mueve pero es divertido a mí me gusta que se mueva no pasa nada se siente suave mucho más de lo que visualmente se ve de verdad que no nada tan terrible y muy 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 divertido en las rocas cercanas al faro pudimos ver lobos marinos que estaban descansando tomando sol ellos también saben que es un sábado en la mañana están relajados y estas aves de acá son cormoranes el paseo sirve para ver animalitos es bien bonito y obvio, navegar también es divertido es bonito es una buena experiencia, relajante vale la pena después de la navegación nos subimos todos al bus y el bus nos dejó cerca del muelle pesquero ¿dónde está la parte más importante para los turistas? caldera tiene una playa pequeña pero como es invierno y las aguas son frías no hay nadie bañándose pero si es un lugar bien lindo y muy reposado en este muelle además de las lanchas hay varios restaurantes de pescados y mariscos los pescados y mariscos por razones muy obvias son la especialidad de la ciudad es prácticamente lo que más se come junto al muelle vemos un edificio grande que ese día estaba cerrado es un museo y antiguamente era la estación de trenes de caldera el primer tren de chile fue justamente el tren caldera copiapó en 1851 entre muchas personas gracias a William Welgride principalmente para mover el mineral de plata de Cheñarcillo y de otras minas aunque además de la carga este tren también tuvo servicio de pasajeros estaba leyendo que en 1932 el viaje de tren de pasajeros entre caldera y copiapó duraba 4 horas 4 horas ahora el bus demora como una hora es de verdad un parpadeo como cambian las cosas siguiendo más allá de la estación hay varios restaurantes y nos dieron tiempo para almorzar de los lugares que había yo almorcé en Doña Trini aunque en realidad hay varios locales o restaurantes muchos al aire libre las especialidades son las comidas del mar cada persona del tour comía donde quería eso ya era por cuenta de cada uno hay pan y pebre el plato mío era reineta la plancha con dos agregados pedí dos porciones de arroz era un plato gigante camionero como decimos acá la reineta es un pescado súper rico suavecito, sin espinas y qué decir, estaba todo exquisito después todos fuimos al bus porque pasaríamos la tarde en Bahía Inglesa que es una playa relativamente famosa en Chile yo creo que más famosa dentro de Chile que en el extranjero y famosa especialmente en esta zona del norte de la gente que estaba en el bus la mayoría estaba contenta con lo que almorzó había varios locales y restaurantes algunos más económicos que otros Caldera es una ciudad capital comunal con cerca de 20.000 habitantes y Bahía Inglesa es una playa un pueblito, es chiquitito pero conocido por ser muy lindo están los 6 kilómetros y en cuanto a transporte público se puede llegar en taxi colectivo salen muy seguido entre Caldera y Bahía Inglesa en Bahía Inglesa nos dieron como dos horas para recorrer y disfrutar de la playa yo había venido hace dos años con mi mamá y mi hermanita también vinimos para ver el desierto florido 2022 y años antes con Ter y Daniela dos grandes amigas estuve aquí mismo en 2017 también para ver el desierto florido fueron lindos paseos esta vez estoy solo pero feliz siempre que viajo solo estoy feliz y acompañado también estoy feliz yo disfruto de todo hay que disfrutar esa es la actitud disfrutar Bahía Inglesa es chiquito en la costanera hay restaurantes agencias de turismo hoteles, ferias artesanales todo es netamente turístico y en la parte donde quedó el bus hay un camping grande con muchos sitios hay también cultivo de mariscos de ostiones y el principal atractivo o lo que le da fama a la playa es que es demasiado linda con arenas blancas aguas cristalinas pero eso es la vista la postal porque el agua es súper fría ahora después de venir desde Santiago en bus considerando que yo me pegué otro viaje más en bus mojarme los pies aquí es un placer necesario ¡ay, vale la pena! ¡qué rico mojarse los pies! está bien fría pero uno igual se acostumbre y encuentra de gusto en estas fechas el agua tiene como 14 grados y en verano son cerca de 18 para que se hagan una idea ya en la tarde el bus nos llevó al alojamiento un lugar con cabañas muchísimas cabañas conversando con gente encargada son cabañas de Codelco la empresa estatal de cobre que también fuera de temporada las arriesgan a otras personas a nosotros nos tocó la cabaña 26 como yo viajo solo me toca compartir compartí cabaña con Luis mi gran compañero de habitación del viaje anterior y dos señoras simpáticas Ana y Marcela en cada cabaña quedamos 4 personas ellas eran hermanas quedaron en esa habitación con la cama grande teníamos cocina baño con ducha y nuestra habitación tenía dos camarotes cuatro camas en total o sea pueden entrar seis personas en total por mientras porque este día acabó aquí veamos la ficha y seguimos con el viaje la unidad 117 de Alex Tour es un bus de dos pisos Marcopolo Paradiso 1800 de DG7 con chasis Mercedes-Benz unidad inscrita en octubre de 2012 con 43 asientos, salón cama 31 butacas en el segundo piso y 12 butacas en el primer piso este bus fue de Pullman Bus Tandem ETA Tour, Cortes Flores y ahora es Alex Tour este es el anuncio oficial del tour 70 mil pesos unos 75 dólares incluyendo el viaje y de vuelta bus salón cama desayuno, navegación y un alojamiento de una noche en caldera contacto por facebook o whatsapp hay que estar revisando su facebook para ver los viajes programados porque siempre van cambiando y cada fin de semana viajan a un lugar distinto este es un resumen de los viajes de octubre como idea o ejemplo yo soy escritor y editor de libros corte de cinta los héroes del tiempo bendita elegancia iris el sonido de las caracolas esperan por ti si te gusta lo que hago amarás mis libros y gracias a quienes compran los libros a quienes son miembros del canal o que dan un super gracias porque gracias a todos ustedes puedo seguir mostrándoles estas aventuras y hacer más viajes en el super mapa este viaje aparecerá con el símbolo de un bus en la ciudad de caldera aquí están todos los videos de viajes del canal geográficamente ya es de mañana en las afueras de las cabañas de caldera y nos tocó despertar temprano porque este día domingo será un día que combina el viaje en bus con la visita de algunos lugares para recorrer este es mi asiento individual panorámico con su generosa reclinación en la tarde anterior cuando el bus quedó totalmente desocupado tuve un espacio de tiempo para grabar el bus por dentro vacío, sin gente es lo mismo que vimos en el mapa de asientos pero qué mejor que mostrarles con la cámara cómo es el interior del bus de dos pisos de esta empresa de turismo aquí están las 31 butacas y además este lindo bus de AlexTour detrás de mi asiento panorámico está la escalera del bus eso es lo bueno de tener Santos en la corte poder grabar el bus vacío y estos son los dos asientos que están en el primer piso los asientos de abajo salimos a las 8.20 de la mañana pude dormir bien y descansar en la cabaña tuvimos varias conversaciones muy entretenidas es bonito poder compartir y conocer personas nuevas conocer sus historias de vida yo soy una persona agradecida de Dios especialmente por tan bonitos días y tantas cosas bonitas que he podido experimentar después del aeropuerto tomamos una ruta secundaria que atraviesa el desierto de Atacama es muy bonito poder hacer este viaje en un bus de dos pisos porque es un camino que no tiene transporte público y obviamente nunca circulan buses de dos pisos por aquí con suerte veremos algunos autos solitarios así que es una oportunidad inédita de mostrar y documentar esta ruta esta parte del norte de Chile el primer hito que tenemos dentro del desierto es el cruce del puente Puerto Viejo donde está el río Copiapó el río que le da vida a la capital regional lo único verde que hay en medio de toda esta arena cerca está Puerto Viejo, lleno hacia la costa y pese a que es desierto hay varias escenas interesantes o bonitas como estas partes rocosas del camino después de ese enlace a Puerto Viejo prácticamente no hay pueblos ni nada como es desierto, los únicos lugares poblados son los lugares donde pasa algún río que viene desde las montañas y aquí van a pasar muchos kilómetros de arenas y piedras antes de que veamos algo parecido a un pueblo en algún punto el camino empieza a ir de nuevo junto al mar y podemos disfrutar de escenas muy bonitas viendo playas perdidas o simplemente admirando esa mezcla de desierto y mar a la vez hay algunas plantas, no todas pero sí algunas que obtienen sus nutrientes y el agua desde las neblinas porque en este desierto hay mucha niebla en las mañanas y por eso en el horizonte también es posible ver algo de esa niebla la llamada camanchaca en el desierto en algunas zonas usan atrapanieblas para conseguir agua dado que no hay esteros, ni ríos, ni agua superficial después de unos 150 kilómetros que en el bus nos han sentido empezamos a ver uno de los pocos pueblos que tiene este camino se trata de Carrizal Bajo en un viaje anterior del desierto florido entramos en ese pueblo, conocimos su playa y caminamos por ahí la ruta sigue bordeando el mar y si se fijan, se aprecian más arbustos hay que hacer una distinción todo esto es desierto de Atacama pero cuando se trata de ver las flores del desierto florido en la zona del valle, donde está la Panamericana y donde estuvimos en la mañana de ayer ahí se ven praderas de un solo color o a veces de dos colores son mantos de una sola flor y en la costa las floraciones son más diversas sino que emergen muchas flores distintas y suele tener más vida, más diversidad porque la costa es más húmeda hay más agua y es otro ecosistema paramos un rato en uno de los sectores con senderos y glamping del Parque Nacional Llano de Chaygue eso es importante distinguirlo el Parque Nacional es un área súper extensa, súper grande y hay distintos sectores con guardaparques y senderos este es uno de esos sectores donde está la playa blanca y hay otro sendero de caminatas que sigue hacia el cerro que ese sendero lo hice en otro video, en 2022 aquí estuvimos un rato, estaba bonito pero corría una brisa fría la gente bajaba abrigada yo aproveché de caminar un poco y tomar distintas fotos desde aquí ya es un camino más conocido y algo más transitado junto a la costa, el relieve se eleva y va formando las montañas de la cordillera de la costa que justamente separan la costa del valle donde está la ruta principal es que están viendo un mapa la Panamericana está en el valle a lo lejos se ve la ciudad de Huasco nuestra próxima parada es difícil definir dónde termina el desierto de Atacama pero el valle del río Huasco puede pensarse como una especie de límite porque ya más hacia el sur son zonas que reciben más precipitaciones y que ya no son tan secas o tan aridas ya no son tan desérticas el desierto se transforma en estepa antes de entrar a la ciudad el bus paró en un lugar una tienda para que los turistas conocieran y compraran aceitunas el valle de Huasco es un lugar donde se cultivan muchos olivos entonces venden aceite de oliva, aceitunas y también en este caso esta tienda vende dulces tradicionales dulces de alcayota y dulces de membrillo como dato, estaban vendiendo a $4.000 el kilo de aceitunas cerca de $4.50 acá en Santiago se vende por mucho más que eso este es el río Huasco que viene desde la cordillera de los Andes y que da vida a todo este valle tan verde dentro de lo que es el desierto en Huasco hay una línea férrea que todavía se usa para el transporte de cargas mineras pasa el tren constantemente la avenida circula en paralelo al tren por momentos y después entramos en una zona alta donde se puede ver la ciudad Huasco es una comuna con cerca de 10.000 habitantes en 2017, deberían ser muchos más ahora y es uno de los puertos más importantes de esta región de Atacama el bus nos dejó en la costanera donde está el faro de Huasco que es esta hermosura que ven acá en la base del faro había un señor vendiendo artesanías y por un aporte voluntario podía subir al faro era divertido subir son cinco pisos hasta el mirador que está arriba en una escalera de caracol y la gente se motivaba una a otra para llegar varios llegaron a la cima y nos tomamos una foto grupal de ellos tuvieron incluso varios adultos mayores es bonito, la gente estaba súper contenta y yo estaba feliz también subir un faro es toda una experiencia y la vista es súper bonita con el mar y con la propia ciudad de Huasco al otro lado está la playa de Huasco y más allá está la desembocadura del río en el paseo había una señora que tenía cerca de 90 años y que subió el faro toda una experiencia para ella y para todos nosotros en realidad no todos los días tenemos la posibilidad de subir un faro genial, genial, genial después tuvimos tiempo para pasear por la costanera de Huasco y por la ciudad con un tiempo para almorzar en la mañana nos tocó un día nublado pero qué relajante es ver y escuchar el mar así da gusto pasar un fin de semana esto es la vista de faro desde acá desde la costanera se ve muy bonito con su pintura especial en la misma costanera pude ver algo de la fauna como los pelíganos y especialmente muchos lobos marinos que estaban en la zona del muelle de Huasco eran varios se veían muy bonitos, las fotos quedaron hermosas y con luz de sol, los colores y la vista de Huasco desde el muelle era una postal preciosa, muy linda almorzamos en un restaurante de la ciudad cada uno elegía dónde quería almorzar yo comí pan con mantequilla y mi plato fue arroz puré de papas y albacora también llamado pez espada ya es hora de subir al bus de seguir el viaje hacia Ovalle yendo paralelos al río Huasco aprovecho de contarles un poco de contexto dado que estamos haciendo el viaje de retorno aunque nos queda una parada más yo encontré esta agencia de turismo de viajes por internet por Facebook buscaba una agencia con un modelo de bus determinado para hacer paseos viste que a mí me gusta el transporte quería viajar en un bus específico y gracias a Dios y esas cosas de a vida esta agencia lo tenía y lo sigue teniendo ahí les empecé a seguir la pista no he viajado en ese bus pero sí he hecho estos viajes y ha sido una experiencia bonita creo que es súper bueno que la gente se doy espacio para vivir un fin de semana diferente o para hacer un viaje con las personas que más queremos son cosas que uno va a recordar toda la vida se sacan de la rutina muchos pasajeros de este paseo eran adultos mayores y verlos contentos, felices mirando algo novedoso para ellos es algo que me hace sonreír a mí también esto ya es la hermosa cuesta Buenos Aires bajamos desde las montañas de la cordillera de la costa hacia el mar hacia la costa una de las partes más lindas de la ruta en estas latitudes y que en este 2024 nos toca ver con mucho verde porque la región de Coquimbo esta parte entre esta cuesta y el valle de Chihuahua todo esto ha recibido varias lluvias en este año y todo está emergiendo la primavera está llegando la última parada fue en un camino secundario de la ruta que va a Chungungo que sale desde la cuesta esto es lo bueno en los buses normales solamente paso por esta cuesta pero no puedo parar a ver el lugar de flores de desierto florido estas flores azules son los suspiros de campo las flores no lana que afortunados de poder verlas en su hábitat natural a mí me gusta ver las flores disfrutar de estas paradas de estos paisajes de estas posibilidades la tranquilidad de estar aquí viendo estas cosas recibiendo la brisa disfrutando de las flores que aparecen escuchando a ratos los pajaritos disfrutando del bus tomando fotos todo el fin de semana ha sido un cúmulo de experiencias y vivencias muy bonitas en una zona algo lejana de Caminata Don Sergio, uno de los pasajeros me contó que había visto añañucas rojas conocidas como añañucas de fuego que son mis flores favoritas del desierto florido aunque esas también crecen cerca de Santiago en el Panún las conocí por primera vez son preciosas añañucas hay de diferentes colores y qué hermoso es ver esto valió la pena ahora sí que el paseo llegó a su fin o por lo menos las bajadas para ir a conocer el bus baja lo que queda de la cuesta Buenos Aires y alcanzamos a ver la puesta de sol con el mar qué afortunados porque es el único tramo de esta ruta en que vamos junto al mar tan cerquita y ahí tenemos las últimas luces de atardecer en la ruta Panamericana antes de llegar a La Serena una belleza hermoso, hermoso, hermoso para ir cerrando el video me siento super feliz no solo como estado general de la vida sino que hacer este paseo fue una experiencia bien bonita la gente era buena onda los paisajes también fueron muy bonitos y volver a compartir con Alex con Michael conocer a Verónica fue algo muy gratificante valió la pena salir ese fin de semana y espero que para ustedes haya valido la pena pinchar este video y ver lo que comparto con mucho cariño obviamente te invito a seguir viendo los otros videos nosotros estamos ya en el terminal de Ovalle cerca de las 20 horas todos nos despedimos y el bus siguió su camino hacia Montepatria y Pampa Grande que es el lugar de donde es esta empresa yo tenía que volver a Santiago y me devolvían la serena Javier, un amigo me dio el dato del horario de este bus y volvían en Modasa C5 de Prus Chile el mismo que vimos antes en Ovalle que ahora estaba volviendo pero ya eso es tema de otro video y Dios los bendiga mucho gracias por la sintonía y que estén muy bien ¡Chau! oh ¡h PRUS工